Y de hecho, estamos haciendo un proyecto fuerte para lo que es la PESA, ¿verdad? Y ahí perfectamente, y si nosotros no logramos llegar con la merienda escolar para el territorio. Sí, ya también designado en un programa de financiación PESA, ¿verdad? Ustedes, mejor que nadie, y sé que ha sido enfático. Bien, atendiendo la comunicación que la designada presidencial, la licenciada María Antonia Rivera, hiciera a la CIS, a la Subsecretaría de Integración Social, nos apersonamos a Casa de Gobierno para poder tener un acercamiento con todos los productores, sobre todo del sector avícola, para la incorporación de algo que el presidente de la República ha sido bastante enfático, es la incorporación del huevo en la ración de alimento que se le proporciona a los escolares en la dispensación de la merienda escolar, del programa de merienda escolar que impulsa el gobierno de la República. Hemos tenido un primer acercamiento con ellos para poder continuar con el proceso de la incorporación de este producto tan importante, que genera un alimento bastante balanceado en la dieta de los escolares y que tiene extraordinarios resultados, tanto en el crecimiento como en el aprendizaje de los mismos. Bueno, concluimos en que tendremos un acercamiento con toda la parte técnica de la subsecretaría para poder ver cómo ampliamos en principio la cobertura de la cantidad de escolares a los que se les llevará la ración fresca, porque así se le denomina, y por supuesto buscar socios estratégicos como ellos, que son los encargados de la producción de este importante alimento, pero además son los que conocen todo el proceso de dispensación y de producción del mismo. Hemos creado, digamos que una fuerza de trabajo donde se nos han dado tareas específicas a cada uno, tanto nosotros como en la parte gubernamental, como ellos en la parte del sector privado, para poder crear alianzas y poder cubrir, tener una mayor cobertura. El programa de merienda escolar a nivel nacional, es importante que la población conozca que hay un sector de la población que lo cubrimos con una ración fresca, que es la que incluye los vegetales y los lácteos, y por supuesto el huevo, que es tan importante, y una parte de la población que se cubre con una ración básica. Entonces, lo que buscamos es ampliar la cobertura para que la mayor cantidad de escolares puedan recibir una ración fresca, que es definitivamente mucho mejor, que tiene mejores resultados, como les decía, tanto en el aprendizaje como en el desarrollo de los muchachos. Muy buenos días. Antes que nada, queremos agradecer al Gobierno de la República, a la señora designada, a la señora viceministra, por habernos atendido el día de hoy. Hay un compromiso grande por parte de la industria avícola, que es poder llegar con nuestros productos, que son de primera calidad, a todos los niños de Honduras. Y esto pasa por tener una merienda escolar que dé la mayor cobertura posible. El día de hoy hemos tenido esta reunión, donde estamos fijando una hoja de ruta para poder cumplir con tiempos el poder llevar la merienda a los niños de Honduras. Bueno, básicamente, número uno, tenemos que ver los tiempos, queremos arrancar a la brevedad posible. Número dos, queremos tener la mejor cobertura. Y número tres, pues vamos a definir qué presupuesto podemos tener específicamente para lo que es el rubro de huevo, ¿verdad? Para nosotros prepararnos como industria y poder tener esa producción lista para que llegue a la mayor parte de los niños. Yo creería que el beneficio específico y es el objetivo de todos es nuestra niñez. Necesitamos una niñez que esté mejor alimentada. Y hemos hecho diferentes estudios junto con el gobierno, donde hemos demostrado que el huevo específicamente es un alimento bastante completo, que es indispensable que esté en la merienda escolar. Y es por eso que nosotros hemos decidido, pues, tratar de apoyar en lo más que podamos para aumentar la cobertura de la merienda en todo Honduras. Muy bien, definitivamente estamos agradecidos. Vemos un gobierno muy comprometido con la niñez y un sector avícola muy responsable e igualmente comprometido con el país y con sus habitantes.